Buenas tardes, noches, amigos de la página. Sean todos bienvenidos a la nueve del Niño Jesús por Navidad. Hoy en el día sexto vamos a orar por todos los hombres, padres de familia, para que, en ejemplo de San José, construyamos familias de Nazaret. Y ponemos a tus pies, Dios Padre, a todos los hombres, a todas las familias, a todos los niños del mundo. Y como hoy, ahorita en el Rosario, subiendo la colina, en un mensaje nuestra madre decía, de poner un regalo al Niño Jesús, queremos regalar nuestra oración por los más necesitados. Entonces, con mucha fe y devoción, comenzamos la novena al Niño Jesús, bendiciéndonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para comenzar. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto, y nos diste a tu Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que, encarnado y hecho hombre en las entrañas de una madre, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por el inmenso amor, por el inmenso amor, En beneficio y en retorno, te ofrecemos, Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concédenos, Señor, ayudar para poder realizar nuestra obra. Te pedimos que en esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestra comunidad un estímulo, a fin de que viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de verdad, justicia, amor y paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. Oración para la familia. Señor, Señor, haz de nuestro hogar un sitio donde no haya injura porque tú nos das comprensión, que no haya amargura porque tú nos bendices, que no haya egoísmo porque tú nos das el perdón, que no haya abandono porque tú estás con nosotros, que sepamos marchar hacia ti en un diario vivir, que cada mañana que amanece en un nuevo día sea de entrega y sacrificio, que cada noche nos encuentre más tu amor. Haz, Señor, que nuestras vidas que quisiste unir en una página llena de ti, haz, Señor, que sea para nuestros hijos lo que anhelas, ayúdanos a educarlos y a orientarlos, que nos esforcemos con el mutuo apoyo, que hagamos del amor un motivo para amarte más y más, que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas hallados para siempre junto a ti. Amén. Amigos, en esta noche hagamos nuestra petición. Unidos a ti, Madrecita, oramos en esta noche por las familias, en especial por todos los hombres que tienen la responsabilidad de ser esos San José que acompañan a cada uno de los hogares, que cada familia sea ese Nazaré que nace. Oramos también por los niños y las mujeres. Oración a la Virgen. Soberana María, te pedimos por todas nuestras familias del mundo entero, haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo sea fuente de comprensión y ternura, de verdadera vida familiar. Que sea la fiesta de Navidad que nos reúne alrededor del pesebre donde nació tu Hijo, nos una también en el amor, nos haga olvidar las ofensas y nos dé la sencillez para reconocer los errores que hayamos cometido. Amén. Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros. Amén. Oración a San José. Oramos a ti, San José, con todo nuestro corazón, por todos los hombres de nuestras familias. Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para hacer las veces de padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de familia, que ellos sean siempre en un hogar a imagen y padre tuyo. A ejemplo, que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar sus hijos. Entreguémosles con el esfuerzo continuo, lo mejor de sí mismo. Ayuda a los hijos a entender y a apreciar el esfuerzo de sus padres. San José modelo de esposos y padres, interceda por nosotros. Amén. Y oramos un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. Meditación para el día sexto. Mirando a la Virgencita, oramos. El sexto día es para valorar la sencillez. La sencillez es la virtud de todas las almas grandes y de las personas nobles. La sencillez fue el adorno de María de Nazaret. Tal como ella lo proclamaba, tal como ella lo proclamaba, la sencillez fue el adorno que lo acompañó en su canto de magnífica. Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador, porque ha mirado la humildad de su esclavo. Navidad es una nueva época para desterrar el orgullo, tomar conciencia de tantos males y acarrea la soberbia. Ninguna virtud nos acerca tanto a los demás como la sencillez y ningún defecto nos aleja tanto como la arrogancia. El amor solo reina en los corazones humildes, capaces de reconocer sus limitudes y perdonar su altivez. Es gracia la humildad que actuamos con delicadeza, sin creernos más que nadie, y imitamos la sencillez de un Dios que se despojó de sí mismo y tomó la condición de ver crecer en sencillez. Es estupendo regalo para nuestras relaciones con Dios y con nuestros hermanos. Recordemos que en la sencillez está la verdadera grandeza del amor. Amén, amén. Y en un momento de oración entregamos en esta novena a ti madre nuestros deseos, nuestras intenciones para el nacimiento de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Y oramos con todo el amor los gozos. Osa piensa de suma de Dios soberano que a nivel de un niño te haya rebajado. Niño tan infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes el dolor humano que cuando suframos dolores y angustias siempre recordemos que nos ha salvado. Olumbra de oriente, sol de eternos rayos y entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca su sonrisa de sus dulces labios. De rey de las naciones, Emanuel Proclaro. De Israel, del pastor de Rebán. Niño que apacientas con tu suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ábrase los cielos y llueva en lo alto y envíe noche rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz a luz, hermosa estrella, flota flor del campo. Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura, calor humano, que vivan los hogares aquí consagrados, en el gran compromiso del amor cristiano, del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz de desterrado. Vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Vente ante mis ojos, de ti enamorado, besa ya tus plantas, besa ya tus manos, posternado en tierra, te tiendo los brazos, aún más que mis brazos, te dice mi llanto. Haz de nuestra patria una gran familia, oremos por nuestros países. Y con especial amor, te entregamos a Suramérica completo, a Centroamérica y América del Norte. Báñanos con tu amor María, y con tu paz a cada hogar. Haz que nuestra patria sea una gran familia, siembra en nuestro suelo tu amor y paz, danos fe en la vida, danos esperanza en un sincero amor, que tú solo no sabes dar. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, y cantamos con amor. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Y con todo nuestro amor, con nuestro corazón encendido, oramos al niño Dios. Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros, es la presencia de tu amor en nuestra familia, y en nuestra sociedad. Navidad es certeza de que un Dios del cielo y la tierra es nuestro Padre, y que tú, divino niño, eres nuestro hermano, que en esta reunión junto al pesebre, nos aumente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé el valor para matar el odio y sembrar justicia y paz. Oh divino niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú, y allí también es Navidad. Amén. Oramos un Padre nuestro con todo nuestro corazón, para las intenciones de esta novena, de toda Sudamérica entera, de Centroamérica y de Norteamérica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. Dando gracias a Dios, nos vamos a bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contemplamos la imagen de nuestra Madre. Y desde Megu Yori, con todo nuestro corazón, les deseamos un feliz día, una feliz noche, y los esperamos mañana, en nuestra programación, que tengan un día, y una noche santa, que el Señor los guarde de todo mal. Chao, feliz noche. Chau.